Otra cosa es ganar un litigio, no es fácil, la industria de las armas es la más poderosa, con cabilderos importantes, incluso en el Congreso de Estados Unidos, ¿han pensado en lo largo y tortuoso que puede ser el camino en este proceso legal? Pues sí, sabemos que es tortuoso el camino, sí, estamos conscientes de ello, pero tampoco podemos dejar de hacer algo para resolver la problemática que existe en nuestro país y sabemos que esto es bastante serio, no es una cosa. Tenemos muchos casos en donde se ha encontrado incluso que este tipo de armas ilícitas que pasan por la frontera han estado involucradas en crímenes muy serios en nuestra comunidad. Le voy a decir algo, por ejemplo, un crimen en Chihuahua, una persona de la prensa que fue incluso, la mataron con un arma de este tipo. Estoy hablando de Miroslava Pich, de Chihuahua. Y así como este, pues hay muchos otros casos que se pueden mencionar. Entonces, por lo tanto, yo creo que esta demanda sí procede. Y estoy muy de acuerdo con este acto que se está realizando por parte del canciller Ebrard. Y sobre todo, pues tratándose, mire, tratándose de que realmente la demanda busca que las empresas productoras de armas compensen el daño al gobierno de México por estas prácticas negligentes, como ya lo habíamos mencionado. Porque se trata de una reparación, bueno, económica, sí, es una demanda económica, pero también reparación del daño que hemos sufrido el país durante tanto tiempo.